A continuación veremos cómo crear un objeto de tipo Owner. Para crearlo podemos hacerlo de dos formas, con Val o con Bar. En este caso, como este objeto va a ser creado desde la misma instancia de Owner, vamos a usar un Val. Vamos a llamarlo Owner y le vamos a poner su tipo, que es Owner. Vamos a inicializar este objeto Owner. A diferencia de Java, en Java nosotros usábamos New Owner. En Kotlin vamos a usar solamente Owner. Y vamos a pasarle los parámetros que nos pide por constructor, en este caso un Username y un DisplayName. A continuación vamos a crear otro objeto, pero infiriendo su tipo. En vez de poner dos puntos Owner, vamos a dejar que la misma instancia de Owner nos define el tipo de dato. Y vamos a inicializarlo con un Username. Notese que no hace falta inicializar este Owner con un DisplayName, ya que tiene un DefaultName asignado por defecto. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo Owner con los mismos datos del primero. Cuando usamos un Data Class, tenemos para implementar dos métodos, Equals y HashCode. Podemos ver si el contenido de dos objetos es igual con el método Equals. Podemos comparar si el contenido de Owner es igual al contenido de Owner3. En este caso nos retornaría True, ya que los contenidos de ambos objetos es igual. Podemos reemplazar con el operador binario el Equals. Esto en Java es una comparación de referencias de los objetos, pero en Kotlin es una comparación de igualdad entre los contenidos de cada objeto. Si los objetos tienen el mismo contenido, eso quiere decir que su HashCode es igual. Por lo tanto, OwnerHashCode va a ser igual a Owner3.hashCode. Muy importante es que HashCode no es la referencia del objeto, sino que es un Hash del objeto. Para comparar referencias de objetos, podemos ver que la referencia de Owner y Owner3 son distintas. Esto quiere decir que cada instancia tiene una referencia distinta, por lo que este código nos retornaría falso. Para finalizar, podemos ver que dentro de un DataClash, si declaramos por defecto un valor a todas nuestras variables dentro del constructor, se nos genera un constructor vacío. ¡Suscríbete al canal!